Sólidamente, ayer mismo fueron identificados dos miembros de esta banda delictiva. Fue desafortunadamente un encuentro fortuito. Se estaba realizando una investigación por parte del área de investigación de la Comisión Estatal de Seguridad relacionada a otros eventos, cuando estos delincuentes dedicados al narcomenudeo confrontaron a nuestros elementos que iban vestidos de civil. Hay líneas de investigación sólidas, hay dos detenidos en este momento y desde luego se actuará con todo el peso de la ley a quienes hoy han arrebatado a un buen oficial y a un padre de familia. Señor, ¿cuántas casas fueron cateadas hace mucho y cuáles son los resultados de estos cateados? La información es que tengo que fue cateada una casa encontrando precursores químicos. Es decir, era un laboratorio. Seguramente así es. ¿De qué magnitud tiene esta banda? No está hecho que sonar como lo dices, pero... Preferiría que la Fiscalía haga y consolide sus líneas de investigación para poder compartir esa información de manera responsable. ¿Solo dos datos en el secretario? Hasta este momento, sí. ¿El estado de salud del otro elemento? Estable. Gracias.